Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Panorama a través de Prensa.com para este martes 29 de enero. Les saluda Priscila Pérez. Estas son las informaciones que tenemos para hoy. El Pleno de la Asamblea Nacional no logró discutir hoy el proyecto de ley sobre la revocatoria de mandato. Por el contrario, será regresado a segundo debate. Así lo confirmó el diputado oficialista Noriel Salerno, quien explicó que se presentarán dos cambios a la iniciativa. Uno que establecerá que entre en vigencia luego de las elecciones de 2014. En tanto, en el Pleno se pidió un receso del cual no regresaron los diputados oficialistas. El diputado panameñista José Luis Varela está seguro que el cambio democrático tiene perdidas las elecciones de 2014. La ministra Alma Cortés y el Partido Camo Democrático lo que tienen que buscar es para dónde se van a ir después del 2014. Ellos saben perfectamente bien que tienen las elecciones totalmente perdidas y no tienen candidato presidencial. No saben qué hacer para seguir creando este tipo de bolas y rumores. En otro tema, el ministro de Obras Públicas, Jaime Ford, negó que la cinta costera 3 conecte con un proyecto inmobiliario en Amador, como aseguran algunos sectores de la sociedad civil. Esa información es totalmente falsa. Yo no conozco absolutamente nada del proyecto que estaba leyendo hoy llamado en Marine City, por lo cual no tengo ningún comentario al respecto. Todos los proyectos de la nueva red vial son parte de un proyecto integral para que todos los ciudadanos de este país podamos tener una mejor movilidad. Pasamos a información internacional. El incendio que destruyó el domingo una discoteca en la ciudad brasileña de Santa María provocó 234 muertes, según la cifra oficial revelada este martes por las autoridades. El siniestro, considerado como el más trágico en los últimos 50 años en Brasil, también dejó 118 heridos en hospitales, de los cuales 75 están graves. El incendio comenzó cuando uno de los integrantes de una banda musical encendió un artefacto pirotécnico cuyas chispas alcanzaron la espuma utilizada como aislante acústico en el techo del lugar. Cierra con deportes y es que los equipos más importantes del fútbol español se cruzan este miércoles por las semifinales de la Copa del Rey. El clásico entre el Real Madrid y el Barcelona a jugarse en el Santiago Bernabéu estará marcado por las ausencias madridistas de Iker Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Ángel Di María y Fabio Coentrao. Ahora damos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este 30 de enero. En Panorama le damos seguimiento al proyecto de revocatoria de mandato. En Mundo, detalles del accidente de un avión que se estrelló en Kazajistán y en Vivir Más encontrará un reportaje sobre los accidentes cerebrovasculares. Y con las informaciones que publica la prensa mañana despido esta edición de Panorama esperando que todos tengan una excelente tarde. Hasta mañana.